bueno la gente un nuevo vídeo desde fallan vamos a reaccionar ya ver el vídeo del evento de ubisoft y bueno tengo que decir que si habéis visto el evento estoy seguro que este vídeo te va a gustar igualmente porque aún así estoy seguro de que hay un montón de detalles que no te ha dado cuenta debido a que este trade es súper rápido vale lo vamos a ver aquí y ojito te voy a hacer un reto si hay uno de los detalles aunque sea solo uno que no te diste cuenta en este vídeo te tiene que suscribir dejar un buen like vale el tres de un minuto y 20 pero ojito trae bastante información como digo que tiene que estar un poco avispado y si eres de lo que te da cuenta excedentemente de todo pues oposita para la policía porque tu trabajo como detectives buenísimo vamos para allá vale seguramente va a ser el vídeo un par de veces más porque hay cosas súper rápida que vale pero bueno el tráiler de 10 vale va y lo primero y para que no vale lo primero vale es gsk o sea lo que viene a ser la facción de rainbow six ahí vemos ya dos cosas una y el que vemos a la derecha ya es uno de los dispositivos del personaje vale que es una cámara lo que vemos ahí el escudo eso ya se filtró es su ultra que es una parte de un escudo antipalístico pues también puede disparar vale y lo que vemos ahí es el nuevo fusil de asalto pero vamos vamos a ver más detalles veis ahí tenemos más detalles así se quita esto ve el la l boa hace fusil de asalto 26 para un cargador seguramente que estará en la más estándar sin accesorio quitando el punto de mira y como vemos ahí una su habilidad también su otra vale en la alambre de espino como vemos ojito vale que aquí se ve detalle tiene tres cargas y si os fijáis detrás de esa estructura a la derecha ahí vemos ya los alambres colocados vale que más o menos no podemos hacer una idea de cómo es de grande o sea que este persona esta facción literalmente defensora es vale veis ahí vemos la alambre y el nuevo mapa que pinta total por cierto vale este arma la que vemos aquí la escopeta es parecida que ahora que tenemos en el juego pero es distinta vale porque bien se dijo que iba a haber una nueva escopeta recortada de dos cañones pero como pistola o sea que esto va a ser una más secundaria lo segundo que vemos si os fijáis en su útil abajo a la derecha vemos un nuevo artefacto que creo que son la c4 vale o sea literalmente un personaje de defenso tenemos un nuevo artefacto y bueno ahí vemos ya un poquito más lo que son los alambres el tamaño lo cual no es ni pequeño ni grande lo veo pase tres cargas lo veo un tamaño más o menos decente ojito esto seguramente si es como el rainbow si seguramente que aparte de ralentizarte seguramente te irá quitando un poco de vida progresivamente vale y vemos aquí un poco más lo que el mapa que no pinta nada vale a mí personalmente me gusta que esté colorido vale ahí tenemos veis el escudo subútil su ultra o subútil como queréis llamarlo me gusta el hecho porque se ve como que a diferencia del escudo del fantasma se ve que es mucho más rápido el uso de este escudo lo cual está bastante bien y ojito a esto vale esto literalmente es otra habilidad del escudo que aparece podemos cegar a los enemigos veis el destello y lo cegamos está bastante brutal la verdad pinta brutal esta facción o sea que boom destello no sé si será limitado este destello vale no se sabe a ver si aquí hay un poco más de información no simplemente se ve el escudo sí yo creo que sí vale porque si os fijáis la útil tiene como tres están divididas como en tres barras y creo que yo eso tiene que ser digamos la utilidad del destello de la luz secadora puede que por cada uso de la luz se vaya desgastando más está útil vale porque si os fijáis tiene como dos barras tiene el azul la que está a borde de todo que son parece que son el uso de las secadoras y abajo tiene como en el medio como una línea aprienta vale que eso va a ser ya el tiempo el tiempo de la de la ultra pero brutal vale boom destello y aquí vemos un poco más vale como sí que es un destello me he pasado un montón tío o sea que el destello es bien friojo vamos friojo no es que diga vale que ahí vemos con la c4 el mapa la verdad pinta brutal vale y ahí vemos un poco más lo que el fusil asalto la l boa un poco el mapa de taikota que también se pintó veis ojito aquí vemos también su otra utilidad hemos visto el alambre de espino y ahí vemos como que lanza no sé si tiene pinta de ser una cámara vale en modo que actúa la bandera ahí vemos más los alambres por el suelo lo hemos visto por ahí si os fijáis ahí está el alambre vale a la de mi cámara ahí delante y de este modo pues vemos un poco más de detalle vale que no sé si será por ronda por cartura de bandera vale si os fijáis arriba en el marcador sale 4 puntos verdes y 4 puntos rojos entonces la pregunta es cada punto es una bandera tomada o es digamos en esa ronda quien más tome bandera gana el punto en mi opinión yo creo que por cada bandera tomada se suma el punto vale ahí vemos un poco más lo que la escopeta de mano lo que si de mano vamos a decirlo así vale que una pistola es vale recuerda que una pistola de hecho se ve más corto el cañón y todo más recortado y se ve la puñadura distinta a la que ya está tenemos la recompensa del arranque vale en los rangos que aquí vemos un poco más los rangos que vamos a tener y esto será para los 500 mejores jugadores o sea que literalmente os cuídate vemos un poco más camuflaje, skin ese es completar fuego ha sido brutal tío vale, nuevos diseños de las almas que está algunas están bastante chulas como esto tiene pinta de ser del Boris Jones el juego este de piratas de Ubisoft la skin también, algunas que sí están bastante chulas hay algunas vale, esto es lo que me interesa a mí esto es lo que me interesa a mí ¿dónde está? vale aparece el escudo no se puede disparar a través del escudo como vemos aquí, ¿vale? simplemente es un escudo defensor y para acercar al enemigo bastante rápido, por cierto bastante rápido y teniendo en cuenta que eso y aquí vemos un poco más el detalle del mapa ojito, ojito vale, pero aquí no se ve que lo ciega pero que fija, ¿vale? esto es lo que me gaya a mí si os fijáis la bala mirad el tío del escudo, ¿vale? ahí sale una bala, ¿veis? justo donde el escudo sale una bala en dirección al enemigo esa bala está disparando desde el escudo entonces, claro parece que no, pero también date en day que sí puede disparar con el escudo no está claro 100% pero fijaos, ¿vale? fijaos la bala boom, ¿ves? que sale de la mano ¿ves? esa bala va a dirección del enemigo o sea, la está disparando él y que sepamos si os fijáis en mi mapa solo hay dos jugadores vale, está el que vemos en pantalla que, digamos están manejando y el del escudo el compañero o sea, esa bala literalmente la está disparando el del escudo ojito que si esto es así que si puede disparar con el escudo va a estar rotísimo el personaje tened en cuenta que también puede defender o sea, esa bala está, ¿veis? dirección vamos a pasar en dirección del enemigo puede que no pero eso va a salir de ahí ¿vale? aquí vemos no sé por qué él ha dado importación este también a los nips ¿eh? veis, aquí también te lo da a entender ¿vale? fijaos fijaos en este detalle es que va a ser súper rápido ahí va no se ve ahora joder no, entonces me confunde con otra cosa esto te pinta en una cámara esto, esto es a lo que yo me refería fijaos, ¿vale? fijaos esto confirma lo que yo digo fijaos en lo que yo me fijé fijaos el escudo y cómo empuña la pistola ¿vale? o sea, literalmente sí se puede disparar con el escudo mientras estás protegiendo a tu aliado teniendo en cuenta que te mueves súper rápido puedes llegar al enemigo está útil está no voy a decir rotísima porque siempre se suele decir que las cosas nuevas están rotísimas pero ojito y cuidado con esto cuidado con esto porque ahí se ve claramente que está empuñando la pistola para vaciársela al enemigo gente pues nos vemos dejad un buen like suscribiros y bueno más detalles desde falla aquí voy a tener todos los detalles gracias